Con este minuto de silencio desde el Ayuntamiento de Cartagena, toda la corporación municipal, hemos querido mostrar nuestra repulsa y nuestro rechazo a esa chica de 17 años que ha muerto, asesinada en manos de su pareja y por desgracia forma parte de la primera mujer de la región que ha sido asesinada víctima de esta lacra social. Llevamos en el año 2022, en todo lo que va de año, en el territorio nacional, tres mujeres asesinadas, lo que nos indica que debemos seguir trabajando juntos todas las administraciones, sobre todo también en la educación, en valores, en los más pequeños, en los adolescentes. No puede ser que noticias de este tipo se conviertan en algo normal. Por eso hemos querido, con este minuto de silencio, decir alto y claro y manifestar nuestra repulsa a esta lacra social, a esta lacra machista y que las más jóvenes tengan muy claro que hay que denunciar, que hay que ponerse en valor y que no podemos estar a manos de estos hombres que no entienden y no van a entender jamás lo que es la igualdad, el empoderamiento de la mujer, la libertad de la mujer, que tantos siglos nos ha costado conseguir. Así que nuestro más sentido pésame a toda la familia de esta chica y sobre todo un llamamiento a toda la sociedad y a todas las administraciones públicas para que juntas de la mano sigamos trabajando en campañas de sensibilización porque con este asesinato se vuelve a demostrar que todavía no hemos sido capaces de concienciar y de sensibilizar a la ciudadanía.